Señas Ancho de espada ¿Cuál era? Ancho de basto No, uno, uno ¿Siete? ¿Cómo es? ¿Siete? Te metiste papafa con el siete ¿Cómo es? Acá, acá, acá A ver acá, acá Mirame, mirame Acá es la cámara, ahí va ¿Hambre? ¿El tres? Besito, el dos Besito No Así tenés que hacerlo Rápido tenés que hacerlo Así, rápido No, no, un así Mirame, vos me tenés que estar mirando y me pasas la cena ahí No, no, no tenés que hacerlo No, sin ruido ¿Y el ancho de balzo? ¿Cuál era? Rápido ¿Por qué te ríes, también? De nuevo, habla rápido, vamos Ancho de espada Ancho de basto ¿Siete? Tres 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 Uno Hicimos los siete Muy bien Dale a ver No, no tenés que estar mirando y mi No, no tenés que estar mirando la cena